Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto que sintonice Noticiero Hechos en la próxima o en los próximos minutos vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Así es, vamos a comenzar esta emisión entregándole los datos, los datos finales de un sismo, de un sismo que se sintió en diversos puntos del territorio unidacional en las últimas horas, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este sismo de magnitud 4.4 en escala de Richter tuvo su epicentro a 3 kilómetros al suroeste del puerto de Acajutla, esto en el departamento de San Zonate, a una profundidad de 62 kilómetros. Ahí tienen ustedes los datos que publicaba el Ministerio de Medio Ambiente hace solo unos minutos. Y con esta información nosotros vamos a los titulares. Así es, veamos nuestros titulares. Esta noche fueron repatriados los restos del salvadoreño que partió en la caravana migratoria rumbo a Estados Unidos, pero que murió atropellado en México. Tenemos información en vivo. Las familias de luto en plena época festiva, producto de la imprudencia al volante, conozca el saldo de este aparatoso accidente de tránsito en la zona norte del país. Autoridades revelan detalles del traslado de más de mil reos a diversas cárceles del país, algunos a régimen de seguridad acusados de ordenar ataques contra policías y militares. Pobladores de los alrededores del volcán Chaparrastica en San Miguel no bajan la guardia ante la actividad que registra el coloso a solo días de cumplirse cinco años desde su última erupción. Conozca su situación. En Estados Unidos, casi la cuarta parte de empleados federales está por finalizar el año sin recibir sueldo debido al cierre parcial del gobierno originado por las diferencias por la construcción del muro fronterizo. Iniciamos esta entrega de Hechos de Misiones Solar, hablando de una nueva tragedia vial registrada en la zona norte del territorio nacional. El aparatoso accidente vial dejó a una persona fallecida. Nuestro aliado Canal 9 con el reporte. Sobre el kilómetro 44 y medio de la carretera troncal del norte se registró la tarde de este jueves un fatal accidente entre un picao placas 348-181 y una camioneta placas particulares 778-010, dejando como saldo fatal el fallecimiento de Héctor Ignacio Alas Ochoa, de 38 años de edad, residente del Cantón Las Peñas, municipio de La Reina. Según se puede observar, el conductor del vehículo donde está la persona fallecida, que es el conductor, venía de Aguilar, de sur a norte. Según la información, invadió carril, venía sobrepasando, y pegó de frente con la camioneta que iba de norte a sur. Pues resultó fallecido lastimosamente la persona, el otro conductor, ¿verdad? Y tenemos una niña con lesiones leves, otra niña, dos, tres personas con lesiones leves de la otra camioneta, la que conducía. Benjamín Cepeda se dirigía a su hogar con su familia, cuando sucedió el percance y no huyó del lugar del accidente. Estoy lesionado un poco acá del brazo y del cuello, ¿verdad? Pero lamentando ahí el hecho de la persona que murió, pero la verdad no fue una cosa que yo quise ocasionar, sino la imprudencia de él. Sí, yo venía del lado de direcciones de Chalatenango, de aquí de San Antonio de la Cruz, y me disponía a ir a San Salvador, porque allá ha residido, y fue cuando el señor, pues, sobrepasó a un tipo furgoncito, y fue cuando yo lo agarré de frente. La Policía Nacional Civil hace el llamado a los conductores a manejar con precaución, para que ya no se sigan registrando más accidentes y muertes. Pedirle a los conductores, ¿verdad?, que tomen con calma el volante. Toda esta temporada hemos tenido bastantes accidentes y con saldos fatales, ¿verdad? Entonces esperamos nosotros, ¿verdad?, que como Policía Nacional Civil le hacemos el llamado a la población que tomen la calma, pues, y que tomen conciencia, ¿verdad? Tenemos familia, y yo creo que todos tenemos familia, pues, y hay que llegar a nuestra residencia, ¿verdad?, a ver a nuestros familiares. Entonces pedirle que, que maneje con precaución, que maneje a la defensiva. Con imágenes e informe de Adelso Aquino para CN Noticias. Y un soldado de la Fuerza Armada fue atropellado en Alameda Manuel Enrique Araujo de San Salvador. De acuerdo a las autoridades, el miembro del ejército intentó cruzar la calle con otros dos compañeros cuando fue embestido por el conductor que se quedó en la zona para asumir responsabilidades. El soldado fue identificado como Roberto Enrique de la Cruz García, de 21 años, quien resultó con lesiones leves y fue trasladado al hospital militar. Y dos percances viales se registraron sobre la autopista Comalapa, dejando varias personas lesionadas. Tenemos las imágenes de estas situaciones que ocurrieron en carretera. Una jornada de trabajo agotadora estuvo a punto de tener un desenlace fatal. Manuel Edgardo Ramos, de 29 años de edad, conductor de este microbus, al parecer se durmió al volante, perdió el control del vehículo, salió de la vía y colisionó contra un árbol. Tras el fuerte impacto, quedó atrapado y fue necesario utilizar equipo hidráulico para liberarlo. Este percance se registró en el kilómetro 21 de la carretera a Comalapa. Según no manifestaba el mismo conductor que se había dormido al volante, dejándolo atrapado entre los hierros, se ha utilizado el equipo hidráulico para poderlo liberar de los miembros inferiores, lleva traumas en ambos miembros inferiores y de igual manera pues lleva un trauma a nivel de tórax y parte del rostro. Gracias a Dios pues va estable rumbo al hospital Rosales. Mientras socorristas ejecutaban las labores de rescate, otro conductor provocó un percance vial por causa de la excesiva velocidad, terminó chocando con una patrulla policial. Afortunadamente solo se reportaron daños materiales. Estábamos auxiliando al conductor que había quedado atrapado, cuando el señor no vio las luces del patrulla, vino a quedar ahí debajo del vehículo, ya no se alcanzó a detener. ¿Venía a excesiva velocidad? Sí, la excesiva velocidad más nos pega a nosotros y a los que estaban auxiliando aquí había otras personas. Adelante mío venían dos carros, ¿verdad? Venían dos carros y por ver el excesiva pararon de repente. Ya no, ya no me puede detener. ¿Venía a excesiva velocidad? No, a 80 corro yo, no. Ambos percances viales pusieron en grave peligro a los conductores y a quienes estaban a su alrededor. El irrespeto a las señales de tránsito puede costarle la vida, su libertad y generarle gastos imprevistos. Conduzca con precaución. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto cuando un conductor en estado de ebriedad se estrelló contra la caseta de una gasolinera ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad. De acuerdo a la policía, el conductor identificado como Raúl Caballero se le detectaron 434 grados de alcohol en la sangre. Y en las últimas semanas, 85 conductores peligrosos han sido capturados por la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil. En el listado destaca un automovilista que registró 622 grados de alcohol en la prueba de Alcotés. En su mayoría fueron detenidos en el departamento de Morazán. En las estadísticas solo figura una mujer. Las autoridades insisten en que si toma, por favor, no maneje. En el top 10 que sacamos de los ebrios, ¿verdad? El mayor es de 622, fue detenido en San Francisco Botera de Morazán. Y el menor es de 439 que fue detenido en Santa Ana. Entre el top 10 tenemos 4 de Santa Ana, 2 de Soyapango, 2 de Sonzonate, 1 de Aguachapán y 8 de Morazán. Y en las últimas 24 horas, la División de Tránsito presentó las estadísticas de accidentabilidad ocurridos en las vísperas de fin de año que dejaron como saldo 7 fallecidos, 23 lesionados, 50 accidentes de tránsito y 15 conductores peligrosos detenidos. Y es que a pesar de las constantes campañas para evitar accidentes de tránsito, esos continúan incrementándose. Dentro del Plan Belén ya se contabilizan 15 fallecidos y 104 lesionados. A 72 horas de la implementación a nivel nacional del Plan Belén, se registran 167 accidentes que han dejado 15 fallecidos, 90 lesionados y 86 detenidos por conducción peligrosa. Porque se han realizado 4.168 alcoholemias este año y el año pasado 1.967. Es por eso que se han tenido más capturados en conductores peligrosos. Designar a un conductor, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y no exceder la velocidad son algunas de las recomendaciones de las autoridades. El objetivo es que las cifras de fallecidos disminuyan en los próximos días. La Policía Nacional Civil y la Dirección General de Tránsito siempre está atenta, realizando todos los dispositivos. A estas alturas de tanta, digamos, conciencia que nosotros venimos haciendo, no debería de pasar. Pero hay siempre personas que nunca se ponen a pensar que hoy me puede pasar a mí. Las principales causas de percances viales siguen siendo la invasión del carril y la imprudencia al volante. La invitación es a conducir con responsabilidad para evitar que más familias pasen en un hospital o en un cementerio el último día del año. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. En medio de esta situación la pregunta es por qué continúa la negligencia de muchos conductores que provocan graves accidentes de tránsito. En el siguiente informe que nos ha preparado Luis López enfocamos esta situación. Las campañas de prevención de accidentes de tránsito se desarrollan todo el año y en temporadas festivas se intensifican. Sin embargo, la cantidad de accidentes por negligencia continúan con índices elevados. ¿A qué se debe que muchos conductores, a pesar de los llamados, no atienden las recomendaciones? En ese sentido, cualquier campaña que se haga en favor de reducir la accidentalidad en el país no va a tomar efecto si las personas no ponemos de nuestra parte. En ese sentido, estamos hablando de que los conductores debemos de tomar conciencia de que el problema es conductual. La población no acata las indicaciones hasta que ya realmente le pasa el percance, ya dice, mejor no hubiera ido chateando, no hubiera ido hablando por teléfono, no hubiera distraído. ¿Por qué en otros países sí funcionan? Pero esos mismos compatriotas en Estados Unidos no se toman ni una cerveza para manejar. ¿Por qué dicen? No, es que aquí es más difícil. Acá las multas son ejemplares, allá las multas son entre 5 y 10 mil dólares, allá le ponen ticket y al tercer ticket usted va preso por seis meses. Usted lo obligan a que se rehabilite y si es salvadoreño lo deportan. Eso sí educa. Entonces, mientras tengamos las mismas causas, van a seguir generándose los mismos problemas. Los mensajes son más que claros, igual que el propósito. Pero, ¿qué más se necesita para que los conductores, especialmente los temerarios, o que manejan en estado de ebriedad, entiendan el riesgo y el peligro a que se exponen ellos y otras personas, que quedan con discapacidad o, peor aún, fallecidas? Solicitamos a los padres ser un buen modelo para sus hijos. Vemos en las calles cómo los padres van conduciendo, llevan a sus hijos en el asiento del acompañante y van cometiendo todas las infracciones posibles. Y si esto no lo toman en serio, entonces ninguna de las campañas que hagamos va a surtir efectos. Así es de que es un cambio de actitud que la persona debe tener. Pienso que no es represión, más bien educación y regulación. Si usted regula la cantidad de bebidas alcohólicas que le puede vender a una persona, si usted regula los días, las horas, los momentos, las personas, usted va a tener mejores condiciones. Es evidente que hace falta más conciencia, más educación, mayor drasticidad en la aplicación de la ley, especialmente a los que mayor riesgo ponen a la vida de las personas por conducir de manera inadecuada. Con imágenes de Everábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Por hay que decir de la manipulación irresponsable de pólvora que hasta la fecha ha dejado a más de una decena de niños quemados. Las autoridades sospechan que estos productos pueden ser más peligrosos de lo que pensamos. Todos deberíamos exigir que en este país la ley prohibiera de manera tajante el uso de la pólvora. Así reaccionaron las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil ante el nuevo caso de un menor de tan solo cinco años de edad que sufrió quemaduras por la mala manipulación de pólvora. Con él, sumándose las víctimas por la irresponsabilidad de los padres de familia. En este caso, indigna, pero existe la posibilidad que este niño fuera de paso, según hasta donde tenemos la información. En ese caso, el responsable no sería posiblemente el padre, como el otro niño que perdió la mano, que tampoco se le puede adjudicar a los padres porque fue un irresponsable el que lanzó el mortero dentro de esa casa. Quienes venden y fabrican los productos pirotécnicos también están en Amira. Se investiga si están colocando más pólvora a los morteros número cinco o vendiendo productos prohibidos. Fulminantes y los silbadores, lastimosamente, digo, la gente los sigue comercializando porque sigue teniendo clientela para eso, ya, porque es la persona que los compra en realidad la que contribuye a que esto deje de darse. Y sí, le digo, usted va a hallar silbadores donde quiera, por muy legal que sea un lugar o por muy autorizado que esté, casi siempre hay uno o dos o más puestos que tienen este tipo de artefactos que están prohibidos por ley. Hernández afirma que han detectado al menos siete puntos de venta de productos pirotécnicos prohibidos, es decir, silbadores y fulminantes. Piden a la Policía Nacional Civil actuar para evitar más cajedias. Nosotros damos un dictamen como cuerpo de bomberos y enviamos una copia a la alcaldía diciéndole este lugar por estas y estas razones, ¿cumple o no cumple? Ya, ahí queda a criterio de la alcaldía si él lo autoriza o no lo autoriza. De hecho, dentro de los 36 que nosotros tenemos registrados, le estoy mencionando de puestos colectivos, le llamamos, dentro de los 36 que la institución tiene registrados, hay siete que se les han denegado los permisos, o sea, no se les ha dado el aval. Las autoridades llaman a todos los salvadoreños a tener prevención este próximo 31 de diciembre y así evitar que más niños se sumen a la lista de personas afectadas por la mala manipulación de la pólvora. Con imágenes de Erick Alfaro, Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos. Por cierto, debemos recordar a los padres irresponsables de los niños que sufran quemaduras por mala manipulación de pólvora que pueden ser multados con 10 salarios mínimos, equivalente a 2.500 dólares. Mientras que la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil llamó a los vendedores a no comercializar productos pirotécnicos prohibidos porque podrían hacerse acreedores de una sanción económica que, de acuerdo al artículo 40 de la Ley Especial, equivale a 10 salarios mínimos y hasta con tres años de prisión. Y quienes se ganan la vida vendiendo productos pirotécnicos sostienen que son los padres de familia quienes deben estar pendientes de sus hijos para evitar desgracias. Para muchos salvadoreños, la temporada de Navidad y fin de año significa pasar un tiempo con la familia, disfrutar de los platillos de esta época. Para otros, es la ocasión perfecta para la manipulación de productos pirotécnicos y de no ser bien utilizada, esta puede provocar consecuencias graves. Ante eso, los comerciantes de pólvora hacen un llamado a los padres de familia a tener el cuidado de sus hijos. Como papá tiene que advertirle a nuestros hijos el peligro que, como puede ser bonito, también es peligroso. Hacerle ver que también esto no es un juego, solo es una diversión. Para Doris, quien es una vendedora de pólvora desde hace más de 30 años, dice que estos incidentes muchas veces son porque los padres consumen bebidas alcohólicas y no están al 100% del cuido de los menores. Yo tengo clientes que tienen ahora 25 años y hasta hoy nunca ha venido un papá a decirme que se ha quemado. Porque ellos primero queman la pólvora con sus hijos y después se divierten. Y a esto es lo contrario, uno como sabe que es más descuidado, primero toma y deja a sus hijos que hagan lo que quieran. Y uno con sus hijos tiene que ser cuidadoso. Ellos hasta ahorita no ha pasado nada. Por su parte, las autoridades reiteraron el llamado a todos a tener las precauciones y evitar que más niños se sumen a la lista de afectados por causa de la pólvora. Con imágenes de Roberto Martínez. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y con esta información vamos a nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más de Hechos en Misiones. Continuamos con las noticias de esta noche de jueves. Decenas de compatriotas están de regreso en el país para recibir el Año Nuevo en familia. Los pasillos del Aeropuerto Internacional son testigos de estos encuentros. Sin duda, el cariño, los abrazos y las risas entre familia son lo que más extrañan los salvadoreños que viven en el exterior y que con mucho esfuerzo buscan regresar a su tierra natal. Algunos cuentan con esa fortuna, como Manuel Arana, oriundo de la ciudad del tránsito en el departamento de San Miguel. En 1983 emigró hacia los Estados Unidos buscando un mejor futuro. Esta es la tercera vez que visita el país. Asegura que el calor de hogar es único. El principal motivo por el cual estoy viniendo acá es para estar con mi familia, disfrutarlos, ya que no a menudo venimos acá. Es una gran alegría tenerlos todos aquí junto conmigo. Es una gran emoción que uno no puede explicarla en el momento, pero ya que viene mi madre de Los Ángeles, yo vengo del estado de Washington, y viene también mi hermana de Los Ángeles a reunirnos acá, a pasar un lindo año nuevo. Otros compatriotas como Óscar Abelar, quien partió hacia el estado de Virginia en 1990, regresa cada año durante el mes de diciembre para recibir el año nuevo en familia y disfrutar de los platillos típicos de temporada. Celebrar la vida de la Navidad y allá también hace mucho frío para trabajar, entonces es el tiempo que está suave el trabajo, aprovecho de venirme para acá. A eso he venido, a disfrutar. Las autoridades de CEPA esperan concluir este 2018 con más de 3.4 millones de pasajeros atendidos en la terminal aérea. Sostienen que el flujo migratorio durante las festividades de Navidad y fin de año incrementan sustancialmente. Del 22 al 26 de diciembre se registran 23.389 entradas y 19.299 salidas. Recibimos este aeropuerto con 2.4 millones y esperamos terminar con 3.1 millones de pasajeros adicionales y ese millón de pasajeros adicionales representa una economía fuerte, un lugar que es el salvador, que es competitivo y que puede producir más. Y además el poderle brindar a nuestra gente que más de 2 millones de salvadoreños están fuera y que vengan a este lugar y que el mundo conozca nuestra cultura, conozca nuestros principios. Las puertas de la zona de llegada del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero seguirán abiertas para darle la bienvenida a muchos salvadoreños que con el corazón en la mano y emociones a flor de piel buscan ese encuentro con sus raíces, un deseo que a pesar del tiempo y la distancia se mantienen inmutables. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y la Dirección General de Migración y Extranjería contabiliza el ingreso de 61.401 turistas y la salida de 68.913 con nacionales vía terrestre es tan solo, o en tan solo, mejor dicho, cinco días de la temporada vacacional. Y también le comentamos que un nuevo sistema fotovoltaico, área cultural y zona comercial fue inaugurada este día en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El periodista Enrique López nos tiene más detalles. Fuerte el aplauso, por favor. Más de 1.900 paneles solares han sido instalados en el área de techo VIP de la terminal aérea Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que abarca 5.000 metros cuadrados. La inversión asciende a 640 millones de dólares en este nuevo y moderno sistema fotovoltaico que abastece de energía al Aeropuerto Internacional. Nunca antes en la historia, en un quinquenio, habíamos realizado tanta inversión como lo hemos hecho en el periodo 2014-2018. Más de 153 millones de dólares vamos a terminar ejecutando al cerrar este año. Algunos de los beneficios que tenemos se evita la emisión de 288 toneladas anuales al usar el tipo de energía alternativa en lugar de combustibles fósiles. Se logran ahorros diarios de alrededor de 325 dólares, que esto genera un ahorro al final del año de más de 100.000 dólares por tener una fuente alternativa donde podemos optar como un aeropuerto a certificaciones de reconocimiento internacional. El Salvador es tierra de capitales También en un área de aproximadamente 260 metros cuadrados se inauguró el espacio cultural donde ya se expone la obra llamada Puño de Hierro, Guante de Seda del artista nacional Roxana Castro y el curador Mario Castrillo como parte de la ampliación en las salas 8 y 10 que incluye oficinas administrativas, tres restaurantes y aproximadamente 12 kioscos. El área que merece definitivamente todos nuestros artistas del Salvador aquí mostrarle al mundo el arte y la cultura salvadoreña. El área cultural es parte de la nueva edificación que se ubica en la zona que por más de 30 años fue el parqueo poniente del aeropuerto y cuya ejecución fue supervisada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Durante el primer trimestre del año 2019 esperan inaugurar obras exteriores como una planta de tratamiento de agua potable y otra de aguas negras, una subestación eléctrica y un sistema contra incendios que abastecerá la nueva ampliación de la terminal aérea. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas hicieron un recorrido sobre la carretera que conduce al Puerto de la Libertad para constatar cómo avanzan los trabajos en la zona. Veamos a continuación el reporte. La carretera va a venir por encima de ese puente, la principal, con vía libre. El bypass que conectará la carretera litoral con la que conduce al Puerto de la Libertad está más cerca de volverse realidad. Actualmente se trabaja en la instalación de pilares que sostendrán la estructura sobre la que circulará un estimado de 30 mil automotores diariamente. Para agilizar el flujo de vehículos se construirá un distribuidor. Es el cambiador donde usted va a poder decidir si utilizar el bypass, usted va a poder decidir si continuar a la CA4 e incluso decidir si va a retornar sobre la CA4. Entonces aquí este punto es importante. Otro punto similar lo vamos a tener sobre la litoral, entre Conchalío y San Blas. El largo total del bypass es de seis kilómetros y medio y se extenderá desde la vuelta conocida como el Papaturro hasta el sector de Conchalío. Al finalizar los trabajos, el transporte de carga y turistas que deseen evitar la zona céntrica del Puerto de la Libertad podrán incorporarse sin ningún inconveniente. Una ruta que beneficia sobre todo es el gasto de combustible, va a ser un acceso muy rápido, es una zona turística y va a beneficiar al país en todo lo que es el turismo. Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas también trabaja paralelamente la ampliación de la calle al Puerto de la Libertad, que ya tiene un avance de un 88%. Se intervienen al menos diez kilómetros de carretera. Ya ustedes pueden verificar que prácticamente hay tramos completos, kilómetros completos, que tenemos ya cuatro carriles y se está trabajando en lo que es la ampliación al puente El Jute, que en eso se está haciendo ahorita lo que son las excavaciones para la cimentación y hay tramos próximos ya a lo que es al Papaturro, a la curva del Papaturro, donde estamos trabajando ya los dos carriles extras para tenerlo de cuatro. Autoridades del Ministerio de Obras Públicas sostienen que la ampliación de la carretera que conduce hacia el Puerto de la Libertad finalizará en el primer trimestre del año 2019, mientras que la construcción del Bypass estará lista para finales del próximo año. Así se pretende reducir la carga vehicular que se genera en esta calle que conduce al principal centro turístico del país. La inversión total para esta obra supera los 100 millones de dólares. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. El Salvador avanza en el proceso de transición a la televisión digital. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta novedad. La era digital llegó a El Salvador. En la televisora estatal inició la transformación tecnológica que se traduce en mejor calidad de imagen, sonido envolvente y una banda de transmisión más ancha que permite ofrecer más contenido a los canales nacionales. Facilitar la implementación del sistema de alerta, un sistema de alerta que permitirá a la población poderle advertir de alguna emergencia, de alguna situación de riesgo, como puede ser inundaciones, como puede ser un tsunami, como puede ser también una condición de terremoto y frente a esto, sin duda alguna, la población podrá establecer toda esa información que es muy valiosa. Actualmente, unos 600 mil salvadoreños tienen acceso a este tipo de tecnología. Son los mismos que pagan señal de televisión por cable. La otra parte de la población recibirá ayuda del gobierno. El Estado entregará cajas de codificadoras que les permitirá captar la señal. Se va a tener que priorizar con aquella población de más bajos recursos, que tiene menos recursos, mejor dicho, y en ese sentido vamos a hacer una coordinación con los cenales del Ministerio de Economía, el cual cuenta a través del mecanismo de subsidio al gas una serie de estudios socioeconómicos que permiten identificar a aquellas familias que pueden estar en condiciones económicas menos favorecidas y en esta pues estaría priorizando. La era digital permitirá además que se pueda captar señal de televisoras en aparatos móviles sin consumo de internet. El proceso de transformación llevará un aproximado de tres años. Se estima que en enero de 2022 solo se transmitirá de manera digital. Con imágenes ese informe de Antonio Valladares noticiero hechos. Vamos a cambiar de información el vicepresidente de la República Oscar Ortiz reaccionó ante los señalamientos de diversas organizaciones luego de la elección del fiscal general de la República la cual califican como inconstitucional por la supuesta afinidad partidaria del nuevo titular Raúl Melara. Y esos señalamientos que es un cambio pues yo no creo que sea un cambio simple y sencillamente que sea una competencia de nuestra asamblea legislativa y que felicito a los diputados porque también la han cumplido como la constitución manda. Y hay gente que dice no porque mire que dicen que el fiscal es más de derecha que más de que no es de izquierda o que es de que está más ligado a un sector. Mire eso es intranscendente lo importante es que el fiscal tiene que tomar el compromiso y ha jurado ante la constitución hacer cumplir el mandato que tiene. Y la fórmula presidencial del partido Vamos también se pronunció sobre la elección del nuevo fiscal general Raúl Melara. Denuncian su vinculación política con el partido Arena y piden que se reformen los procesos de elección de segundo grado para garantizar independencia e imparcialidad de los funcionarios. Además exigen que se declare inconstitucional la reciente elección del nuevo jefe del Ministerio Público que inicia sus funciones el próximo 6 de enero. Los candidatos no descartan interponer un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. El vínculo del señor Melara con el partido Arena contraviene el artículo 218 de la de la constitución poniendo en riesgo la imparcialidad e independencia para la defensa de los intereses del Estado y la persecución del delito. La elección del señor Melara como fiscal general de la República debería de ser declarada inconstitucional. Y el candidato presidencial por el partido Arena Carlos Calleja visitó la colonia La Cima del municipio de Ilopango donde conversó con habitantes sobre diversos temas entre ellos la inseguridad. El aspirante a la presidencia compartió su visión en torno al fenómeno explicando en qué consistían algunas de las propuestas de seguridad entre ellas escudo inteligente que busca mejorar las condiciones prestaciones y equipamiento de los agentes de seguridad pública. Y en la víspera de la celebración de los santos niños inocentes esta tarde se desarrolló una procesión que recuerda cómo Santa Juana se convirtió en la protectora de los inocentes para evitar que el rey de Rodríguez los asesinara. Con fe y devoción los fieles cargan a sus niños inocentes caminan al encuentro de Santa Juana según la tradición católica ella les protege y resguarda en el templo. El Evangelio de San Mateo relata cómo el rey Herodes mandó a asesinar a los niños de Belén con la intención de encontrar y matar al niño Jesús. Lo que se le conoce como la matanza de los inocentes es la fiesta que celebramos los mártires que dan su vida sin saberlo dan la vida por Cristo. Rosa Romero tiene 50 años de participar en la celebración de los santos inocentes ella viene agradecida porque pidió la intercesión de los niños para que sanara a su madre de leucemia. En las peticiones pues tuvimos un año con terapia con ella y pues gracias a Dios la tenemos todavía con nosotros. Al igual que ella muchas personas vienen de diferentes puntos del país a dar gracias por los favores recibidos y a pedir por milagros. Él saqué el niño porque mi sobrino era bien enfermito y entonces desde esa vez él se me ha curado le da gripe así va pero ya no le da como antes que caía y con aquella grande gripe y me lo sanó. Yo le pedí a Dios que lo iba a traer para confirmarle que de verdad me hizo el milagro que yo quería mi nieto salió bien verdad en su estudio. La parroquia de los santos niños inocentes es la tercera a nivel internacional en realizar esta celebración. Solo hay tres iglesias que conmemoran los santos niños inocentes que es en España, Italia y aquí en Antiguo Cozcatlán en El Salvador que esa es una gran bendición para nuestro país. El 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes la fecha más importante de los festejos patronales en Antiguo Cozcatlán con imágenes de Roberto Martínez Tatiana Funes Noticiero Hechos. Esta noche son repatriados los restos de Nelson Armando Flores el salvadoreño que partió en una de las caravanas hacia los Estados Unidos pero murió arrollado en México. Más adelante vamos a platicar con nuestro compañero Ernesto Cornejo él se encuentra desde el Aeropuerto Internacional usted lo ve en pantalla para que nos dé detalles precisamente de esta repatriación pero mientras vamos a trasladarnos hasta Antiguo Cozcatlán ahí precisamente se encuentra nuestra colega Tatiana Flores y ella nos tiene celebraciones nos tiene información importante. Así es Tatiana Funes le da seguimiento a las actividades en memoria de los niños inocentes actividades que forman parte de los festejos patronales de Antiguo Cozcatlán Tatiana te escuchamos cuéntanos cómo se vive esta fiesta ahí en este municipio Buenas noches Muy buenas noches compañeros en efecto nos encontramos en el corazón de Antiguo Cozcatlán y quiero mostrarles el panorama que se tiene a esta hora de la noche y es que centenares de personas se han hecho presentes acá Antiguo Cozcatlán y específicamente a la parroquia de los santos niños inocentes esto en las vísperas de la celebración esta celebración se conmemora cada 28 de diciembre y recuerda el pasaje bíblico donde el rey Herodes realizó una matanza en Belén esto en búsqueda del niño Jesús por supuesto esta es una fiesta total que se vive en Antiguo Cozcatlán y no solo vienen personas que viven en este municipio y sus alrededores sino también personas del interior del país a esta hora de la noche continúan llegando más familias incluso que traen sus niños y traen una petición y por supuesto algunos vienen a dar gracias por los favores recibidos como podemos observar el comercio en esta zona es bastante vivo hay bastantes personas que están comprando diferentes alimentos antes de ingresar a la parroquia y es que a esta hora de la noche también están realizando algunos cantos de villancicos en honor a los santos niños inocentes por supuesto compañeros esta es información que les vamos a estar dando seguimiento porque como ya les mencionaba el día de mañana propiamente es el día de los santos niños inocentes y se prevé una serie de actividades en este municipio con esto regreso con ustedes hasta los estudios muy bien muchas gracias Tatiana Tatiana Funes compartiendo con nosotros desde Antiguo Cuscatlán muchas gracias Tatiana buenas noches muy buenas noches bueno y ahora si vamos con Ernesto Cornejo quien nos tiene datos sobre la repatriación de un de los restos de un salvadoreño que murió en México él formaba parte de las caravanas que salieron desde aquí desde El Salvador y que se dirigían hacia la frontera sur de los Estados Unidos Ernesto cuéntanos qué es lo que ha pasado Buenas noches Roxana y buenas noches Manuel y amigos televidentes en efecto a esta hora me encuentro ubicado en el aeropuerto internacional Oscar Alunfo Romero y es que hace un par de minutos acaba de llegar el cuerpo de Nelson Armando Flores pues ponerle en perspectiva un poco sobre él él viajó en la segunda caravana de inmigrantes que salió a finales de octubre de este año rumbo a los Estados Unidos pero lastimosamente en su llegada a Tijuana él perdió la vida a raíz de que una persona pues lo atropelló escuchemos parte de las declaraciones de los familiares de lo que ellos han dicho la idea de él era seguir su profesión de cocinero bartender porque eso es lo que a él más le llamaba la atención y era un chico jovial de que nos deja mucho dolor muchos recuerdos para poder seguirlo teniendo en vida nosotros porque para nosotros está vivo para nosotros no está muerto como muchos salen de casa verdad por ir a buscar una vida mejor un sueño para superarse superarse con la familia pues era lo que él tanto anhelaba irse y pues decía cuando yo estaba allá todo va a ser distinto mucha gente se va con esa ilusión no era justo no era justo que él perdiera la vida de esa manera pero que se le puede hacer pues ya está con nosotros acá en casa que es lo que más queríamos y pues para recibirlo con todo el amor amigos televidentes según investigaciones Nelson se encontraba buscando alimento cuando él fue embestido por otra persona quien hasta el momento se conoce él ya se encuentra detenido por las autoridades mexicanas lastimosamente esta sería la tercera muerte de un inmigrante quien viaja rumbo a los Estados Unidos en esta caravana vamos a conocer también parte de las reacciones que acá en este lugar también se encuentra comando de salvamento quienes están brindándole asistencia como de igual manera autoridades de inmigración y extranjería que se van a hacer próximos a su llegada a este lugar en un par de minutos buenas noches sí bueno buenas noches sí bueno lamentable este suceso Nelson Flores de 36 años quien falleció en Tijuana, México atropellado y es del municipio de Quezaltepeque es bastante vecino de la seccional de comando de salvamento de Quezaltepeque y la familia nos buscó para que le ayudemos con algunos documentos de igual manera traerlos acá al aeropuerto y hacer los trámites correspondientes para poder llevarnos lo que es el cuerpo ya este día será velado ya lo que es en el municipio de Quezaltepeque gracias Carlos amigos televidentes y compañeros en los estudios esta es la información que tenemos pues lastimosamente un salvadoreño ha perdido la vida rumbo a los Estados Unidos por supuesto nosotros en nuestras próximas emisiones les vamos a mantener pendientes y un informe completo porque de acá nos vamos a trasladar hasta el lugar donde él era originario pues sus familiares ya han preparado los actos fúnebres y se espera que si todo marcha bien el día sábado se puedan estar enterrando sus restos en el municipio de Quezaltepeque departamento de la libertad este es mi depacho que tengo hasta esta hora de la noche desde el aeropuerto internacional Oscar Anorfo bueno muchas gracias Ernesto Cornejo hoy tenemos la información en desarrollo desde el aeropuerto la repatriación de este ciudadano salvadoreño que murió en México arrollado por un vehículo mientras buscaba comida una situación que ocurrió como parte de esta caravana de centroamericanos que partió rumbo a la frontera sur de Estados Unidos también agradecemos a Tatiana Funes por habernos informado sobre los festejos patronales en antiguo Cuscatlán así es muchas gracias compañeros nosotros vamos a seguir con más noticias en alerta están los habitantes de la zona del volcán Chaparrastique ante cualquier eventualidad recordemos que el coloso ya lleva varios días registrando desgasificación nuestro aliado televisión migueleña nos presenta cuál es el panorama ya en el oriente del país el coloso de San Miguel ha vuelto a poner en alerta a las autoridades tras el incremento de expulsión de gases en el cráter del volcán Chaparrastique el ministerio de medio ambiente y recursos naturales informó en las últimas horas sobre la desgasificación sostenida mezclada con abundante novosidad la actividad del volcán se encuentra en constante monitoreo la alerta ha llegado hasta los mismos habitantes quienes comentan haber escuchado una serie de explosiones al interior del Chaparrastique en los últimos días además de percibir varios temblores en la zona el 24 a las 7 de la noche hubo un movimiento pero solo allá en el volcán y se oía como que estaban reventando puentes pero era allá interno que se oían varios como retumbos y también anoche estuvo lanzando gases como a eso de las 17 horas no anoche tembló tembló como a que horas como a que horas eran mamí cuando tembló como a las 12 quizás también como 12 12 y media tembló bastante fuerte lo normal lo normal se sintió otros pobladores aseguran que la actividad es normal en el Chaparrastique para esta fecha y yo tengo 73 años yo he visto todas las erupciones que han habido ceniza que ha caído pero nunca ha estado tan peligroso como dicen ahora si, si lo sentí si, yo vivo aquí en la misma colonia vivo sentí cuando tembló ¿se despertó usted? si, no estaba despierta yo porque el hijo mío trabaja en San Miguel y él viene a las 11 y despuesito que vino él fue el temblor ¿como a las 11? si, 11 y media 12 así si al ratito hubiera venido el juez siempre ha pasado así echando humo ceniza las más veces ha tirado ceniza hoy está echando tirando ceniza también pero en los últimos días ya ha aumentado si, ha aumentado hoy estos días ha aumentado más y de unos tres días para acá ha estado más expulsando después de la primera erupción del año 2013 protección civil emitió una alerta naranja que mantiene vigilancia permanente en las faldas del volcán de San Miguel con imágenes de José Zelaya informó Gabriel Morales y a esa hora tenemos información sobre la situación del clima con el meteorólogo Napoleón Galdámez Napoleón buenas noches un gusto que nos acompañes buenas noches buenas noches efectivamente este es el pronóstico del tiempo ya por lo que resta de este día esperamos algo en un ciudad en tránsito por el país ya va a ir refrescando un poco para esta noche principalmente hacia la madrugada ya que esperamos mínimas que ronden entre los 17 y 20 grados centígrados en zonas altas un poco menos entre los 10 y 13 grados centígrados para el día de mañana seguimos infleciados por el flujo del este se encuentra acelerado transporta poca humedad el cielo con poca nubosidad vuelve el ambiente cálido al mediodía a la tarde pero aún por las noches y la madrugada se mantiene bastante fresco las máximas al centro y occidente rondando los 31 grados centígrados hacia el oriente máximos de 35 37 grados centígrados para estos últimos días del año no se logra ver un frente frío que vaya a ingresar a la región más bien nos vamos a mantener con este panorama normal de la época el flujo del este con poca humedad calor durante el día y bastante fresco hacia las noches y madrugada eso es todo en cuanto al tiempo para este día ahí teníamos entonces la información del clima para las próximas horas y así vamos a la pausa así es regresamos enseguida con más información más de mil reos han sido trasladados desde Bartolinas policiales a diversos penales del país figuran varios cabecillas de pandillas vinculados a los recientes ataques contra elementos encargados de la seguridad pública en los últimos ocho días al menos mil ochenta y tres reos han sido trasladados desde Bartolinas policiales a diferentes penales del país en su mayoría provenientes de Sonzonate Aguachapán San Vicente La Libertad y Morazán 20 de estos fueron llevados al régimen de máxima seguridad pues habrían ordenado los ataques en contra de policías y militares esta medida que recientemente tomaron estos grupos criminales es una medida de desesperación es una medida desesperada no es una muestra de fuerza andar matando gente por la espalda de forma vil y cobarde esa no es una medida de fuerza de desesperación los traslados obedecen a un decreto transitorio que estará vigente por un año aprobado el pasado 12 de diciembre por el pleno legislativo el objetivo es reducir el hacinamiento en las Bartolinas en un 50% y evitar la proliferación de enfermedades como la tuberculosis teníamos casi 5 mil personas en el sistema de la Bartolina nosotros consideramos que al primero de enero solamente vamos a tener un aproximado de unos mil ochocientas a dos mil personas y el segundo es el de tuberculosis a la fecha podemos decir que es un problema ya superado y que cualquier caso que se presente el sistema tiene la capacidad de poder movilizar rápidamente sus recursos para darle el debido tratamiento esta primera fase del plan de traslados finaliza el 31 de diciembre donde se espera haber movilizado a dos mil quinientos privados de libertad a los centros penitenciarios la mayoría están vinculados con estructuras criminales el resto por otro tipo de delitos vamos a concluir este año 2018 con un hacinamiento que va a ser de alrededor el 150% y con proyección del siguiente año continuarlo bajando de forma que al final de la administración del presidente Sánchez Serén esperamos que la sobrepoblación llegue a un 130% tras estos cambios de los mil agentes que estaban destinados en seguridad interna en las Bartolinas 500 serán enviados a las calles para brindar seguridad a la población con imágenes de Juan Castellanos Iliana Leiva Noticiero Hechos y como ataques cobardes califican las autoridades de la Policía Nacional Civil los asesinatos contra agentes que a la fecha han dejado 33 bajas en la corporación las víctimas gozaban de licencia cuando fueron interceptadas por miembros de pandillas solo 7 estaban en servicio y murieron en cumplimiento del deber a raíz de los atentados se están revisando los protocolos de actuación que vinieron a impartir policías estadounidenses los han matado de una manera podríamos decir cobarde porque está descansando esta es una profesión como la de como la de cualquiera de nosotros aquí en El Salvador y esta es una profesión de riesgo pero si usted se fija solo son 7 los que en el uso del trabajo policial fallecieron comparado con 24 que venían de la iglesia que venían de partir que los asesinaron en sus hogares y en las últimas 24 horas la policía nacional civil registró 6 homicidios en igual número de municipios del territorio salvadoreño de enero a la fecha ya suman 3.303 asesinatos y en el occidente del país las autoridades han incrementado los controles vehiculares en carretera nuestro aliado punto noticias tiene este informe en el marco de las fiestas de fin de año la corporación policial lleva a cabo diferentes controles vehiculares en distintos puntos del municipio de Chalchoapa estos están ubicados en los puntos donde más transitan vehículos todo con el objetivo que los conductores de automóvil y motocicletas porten sus documentos en regla fíjese que los controles vehiculares tienen dos objetivos uno prevenir que sujetos de pandillas se movilicen en motocicletas dos que los automovilistas y motociclistas porten sus documentos en regla de tránsito y también lleve implícito la parte de la prevención además las autoridades implementan operativos casas seguras en las diferentes colonias del municipio para garantizar de esta manera la seguridad en la población específico si de hecho tenemos una unidad de tránsito que apoya los controles que tenemos porque tenemos cerrado todo Chalchuapa con controles vehiculares y los vamos a mantener de aquí hasta fin de año vale decir que incluye también el primero de enero y vamos a decomisar todas las motocicletas que no andan los tenemos uno a la entrada de Chalchuapa sobre el boulevard Las Palmeras el otro sobre la calle El Coco el otro en el Manguito por el punto del lado 18 y el otro en este lugar sobre el boulevard Chapijandal también tenemos operativos de casa segura en la San Francisco tenemos uno también en la San Chapito tenemos otro operativo de búsqueda de pandillas en el sector del cantón Galeano y también tenemos activadas las patrullas estratégicamente en el cantón El Coco vale decir que la operatividad de aquí en adelante la vamos a incrementar la vamos a hacer más fuerte de tal manera de que independientemente la fecha la hora nosotros vamos a presionar más a la delincuencia en este choque Estas medidas se seguirán tomando en cuenta para evitar mayores complicaciones en estas fechas que son las ideales para pasar junto a la familia y amigos en una sana convivencia con imágenes de Alex Portillo este es un informe de Paola Castro para Punto Noticias de Guau El Salvador y las autoridades policiales decomisaron varias armas de fuego a presuntos pandilleros que se encontraban reunidos en una casa de destroyer en la playa Las Tunas del departamento de la Unión Nuestro canal aliado Canal 15 nos presenta este informe Policía Nacional Civil fue alertada por una llamada 911 sobre sujetos que se encontraban reunidos dentro de una vivienda ubicada en el Cero de Las Tunas Sí, bueno el día de ayer cae una información al sistema 911 sobre sujetos pandilleros reunidos en una vivienda o conocida como casa de destroyer en un lugar que le llaman Estero Las Tunas al llegar al lugar bueno el equipo no sujetos se dieron a la fuga pero sí logran encontrar tres armas de fuego Al hacerse presente al lugar los sujetos huyeron dejando en abandono tres armas de fuego dos escopetas y una pistola de nueve milímetros Dos escopetas y una pistola al parecer nueve milímetros ¿verdad? ¿Qué se suponía que eran las que portaban los sujetos que se dieron a la fuga? Tenemos ahí algunos algunos alias por cuestiones de la investigación que se está realizando en este momento no se van a mencionar pero que son los que portaban este tipo de estas armas ¿Tenían alguna reunión o alguna casa de destroyer? Entendíamos que era una reunión que había varias reuniones que tenían ahí no es una casa que está habitada casas que comúnmente le llamamos casas casas de destroyer que son utilizadas para planificar diversos hechos directivos ¿Qué pandillas tienen los sujetos son miembros de la Mara Salvatrucha MS-13 Se mantendrán operativos constantes para evitar este tipo de actos y erradicar los hechos de violencia en el Departamento de la Unión Tenemos más información local en un resumen Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 7 de la carretera de oro en la zona del puente Tixa en Hilopango Según la policía el conductor de este vehículo iba a excesiva velocidad y en estado de ebriedad perdió el control y fue a caer en la cuneta de la arteria luego se dio a la fuga Siempre en la carretera de oro en el kilómetro 17 a la altura de la colonia Altavista el conductor de una rastra que se conducía a excesiva velocidad se pasó llevando unos cables del tendido eléctrico provocando el derribo de dos postes el responsable permaneció en la escena En nuevos hechos violentos Alex Roberto Guevara Granados de 24 años fue asesinado en el cantón Boquín del municipio de Poloros en la Unión La víctima que se dirigía a un torneo de fútbol presentaba lesiones con arma de fuego y machete Mediante un operativo de intervención rápida en la comunidad bambular de San Salvador se realizaron registros y patrullajes con el fin de evitar el accionar de grupos delincuenciales en la zona la policía verificó las identidades de algunas personas así como la legalidad de los que habitan en esa comunidad Vamos a una nueva pausa comercial Volvemos enseguida La Costa del Sol fue el escenario donde se dejaron en libertad a cientos de tortugas marinas La finalidad es que la especie siga reproduciéndose y así evitar su extinción Veamos el reportaje Al cumplirse 45 días más de 200 tortugas golfinas fueron liberadas por salvadoreños conscientes de la importancia de preservar a esta especie en peligro de extinción Ahorita tenemos que protegerla verdad porque es parte de ellas por sí solas no se pueden defender y somos nosotros los humanos los que la tenemos que defender y me alegra que ahora haya más conciencia con la gente de proteger a las tortugas Feliz porque ellas pueden estar libres La Fundación Domenech en conjunto con el Fondo de Iniciativa para las Américas en 2011 inició acciones prioritarias para impulsar la creación del Comité de Tortugueros en varias comunidades de la Costa del Sol para contrarrestar el tráfico ilícito de huevos de tortuga Los cambios son positivos cerca de 75 tortugueros se han sumado a este proyecto que ha permitido en 2018 la incubación de 900 nidos desde el 2009 se instauró la veda el mercado negro de tortugas marinas sigue existiendo si se vende no hay un dato certero de cuánto se está escapando hacia el mercado negro pero realmente esto sigue impactando la tortuga marina mantiene el equilibrio cada una tiene su labor entonces si la tortuga marina deja de existir en el océano impacta directamente al ser humano bueno antes todo el huevo se iba al mercado a la tiendona al mercado central en la calle a todos los mercados del país más ahora con esto se está contribuyendo que ya el huevo ya no salga al mercado la gente no lo consuma como antes que lo hacía masivamente hoy se está contribuyendo grandemente con el vivero que ya el huevo aquí se trae y ya la gente deja de consumirlo en esta actividad también se liberó a Nemi la tortuga número 500 mil en ser puesta en las tibias aguas del océano pacífico el propósito es que el mensaje de la conservación se expanda a nivel nacional con imágenes de Ricardo Tobar Inmar Batres Noticiero Hechos la fundación Domenech detectó que la familia de la Costa del Sol tenían bajos ingresos económicos en 2014 se diseñó varios proyectos de emprendimiento para las personas de la zona además quienes se dedican a buscar huevos de tortuga se les compra lo recolectado a un precio de 2 dólares con 50 centavos por cada 14 unidades además está el componente de artesanías que involucra la búsqueda del desarrollo sostenible en las comunidades costero marinas la iniciativa componente fue diseñado a la medida de las necesidades de los participantes incluye material educativo selección de herramientas materiales y disponibilidad de capital semilla para realizar productos con coco y morro materias primas que antes de realizar este componente pues eran vistos como objetos de poco interés comercial y en algunos casos quemados como leña y como parte de las celebraciones de navidad y año nuevo en el municipio del paraíso en Chalatenango se desarrolló un festival cultural nuestro aliado canal 9 con el reporte el comité ciudadano de la casa de la cultura realizó la jornada artístico-cultural en el paraíso en el marco de las celebraciones de sus viertas patronales pues me gusta porque de verdad de explotar las armas las ramas artísticas que hay aquí en el pueblo y demostrar que también hay talento no solo en la capital sino que en Chalatenango y también ya en el paraíso así que me ha encantado porque se demuestra no solo a la comunidad sino que también con el arte que si se puede que si se puede hasta vivir de esto como la hora han traído sus shows muy adecuados a la época si es un show navideño que se da con un poquito de villancicos y un poquito de danza contemporánea y espero lo disfruten y es muy bonito y ya se también se presentó en La Palma se presentó en La Palma y creo que es la segunda vez que la presentamos y aquí en el paraíso artistas locales participaron con sus diferentes presentaciones demostrando que el paraíso Chalatenango es cuna de talento ah está excelente que ha sido lo que más le ha gustado lo del ballet me ha emocionado mucho muy bonito porque los niños desde chiquitos van cultivando la cultura si cabal es una alegría para ellos una de las participaciones destacadas fue la de niños y niñas que a su corta edad se involucran en los eventos culturales y demuestran el talento que poseen pues la participación de los pequeños porque a pesar de que están bien pequeños les van inculcando una cultura muy buena teatro, malabares, musicales, ballet y colmenitas fueron parte de los shows que los artistas talentosos del municipio del paraíso demostraron durante la jornada cultural con imágenes de Catherine Carpio para CN Noticias Esmeralda Alas y de la zona norte del territorio nacional nos vamos ahora a la zona oriental en Usulután un balneario en pésimo estado está impidiendo que las personas se puedan divertir nuestro aliado Impacto Noticias nos muestra las imágenes El pueblo es el que está reclamando ¿verdad? Es el pueblo Deporable es el estado de salubridad en las instalaciones de Balneario El Molino ubicado en la zona suroriente del municipio de Usulután una problemática que lleva agobiando a los habitantes de la zona desde hace aproximadamente un mes El problemático está desde hace tres semanas no se ha podido lavar la piscina por el problema que se fregó la compuerta no se puede levantar la compuerta fui a buscar este palanca incluso ahí está una madera que puse no se puede levantar como tiene la gran presión de agua es necesario que se ponga la pieza correspondiente allí en el pin para que esa compuerta levante para arriba y se pueda lavar de otra manera no se puede El encargado de dicho centro turístico afirma que esta problemática no se debe a la falta de mantenimiento de su parte sino más bien al poco interés por parte de la comuna Usuluteca a la que ha enviado varias solicitudes para que pongan manos a la obra y dar solución a este problema pero hasta el momento no ha tenido ninguna respuesta aquí ando unas notas donde tengo yo las peticiones que les he hecho pero ni a esto le han tomado en cuenta a mi me da pena porque la verdad pueden decir no si el que está allí es el que no hace nada ustedes ven está limpio alrededor de barrido con dos personas que han venido ahí sin cuenta lamentablemente la gente se decepciona al venir ver en la piscina que está demasiada de sucia 75 dólares es la inversión que se necesita para poner cese a este problema que afecta a los habitantes del lugar ya que debido a la falta de limpieza de la piscina esta se ha convertido en un criadero de zancudos que podría ocasionar enfermedades además del mal olor que proviene de ella el costo es solamente si el pin no lo van a reparar son 75 dólares verdad eso es lo que va a costar para la limpieza de la piscina ¿cuánto tiempo de limpieza? así como está serían dos días pero si me mandaran el personal verdad pero si no me mandan gente ¿cómo voy a hacer para lavar? verdad así es que ahorita veo que me traen me traen ahí el vamos a ver si podemos levantarla verdad pero de todos modos no se puede porque no hay ni a dónde ponerlo ahí pues arriba es necesario un burro para trabarlo y poder sacar eso la suma de dinero que don Vicente Morales solicita al alcalde Mauricio Celaya es mínima en comparación a las graves consecuencias que podría ocasionar la insalubridad de este lugar de seguirse ignorando las peticiones de los habitantes yo lo que quisiera de parte del señor alcalde que tomara en cuenta esto y que las órdenes de él fueran cumplidas con imágenes de Alberto Portillo Sara y Díaz Impacto Noticias estamos a punto de despedir este 2018 viene el inicio del año lectivo y con ello los gastos en los útiles escolares y tanto los padres de familia como los comerciantes dicen estar listos para esta temporada tiene cuaderno cuadriculado ¿como lo van a buscar? lo quiero cuadrito pequeño más allá de las festividades navideñas y de fin de año los compromisos para los padres de familia son garantizar el estudio a sus hijos y los costos varían según la edad y el lugar donde se compren los útiles escolares tenemos que ahorrar una alcancilla estar guardando para allá cuando se llega el inicio de clase ya uno ya tiene un comienzo siquiera en promedio un padre de familia debe invertir 200 dólares en la compra de la lista de útiles escolares el aguinaldo es el bono destinado para estos gastos porque les piden les piden del libro y un libro no es barato y les piden libros caros quienes se preparan para ingresar a la universidad también deben destinar buena parte del presupuesto para la compra de libros y cuadernos ah bueno significa que este nuevo retos que tienen que cumplir ellos o sea los hijos de uno el centro de san salvador es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de comercios y perfectamente se puede complementar la lista de útiles requeridos por las instituciones ejemplo este es el número uno que está a 80 centavos está el número tres espiral a 78 centavos el engrapado de 100 páginas se lo tenemos a 32 centavos el engrapado de 200 a 50 centavos el cocido pequeño de 200 páginas lo tenemos a 85 centavos y el número tres cocido a 135 para los de primer grado y segundo ciclo que sería el cuaderno pequeño a 50 centavos ya para tercer ciclo que es el número uno y número tres a 90 y a 80 centavos andan por 20 centavos los borradores por 25 30 centavos sacapunta lo mismo por 20 centavos 20 centavos a medida se acerca el mes de enero los vendedores cambian los árboles de navidad por los útiles y mochilas escolares con imágenes de Ricardo Tobar este es un informe de Marcela Rivera hacemos un nuevo espacio para comerciales un nuevo espacio